Es reconocido por los mexicanos de todos los tiempos como el máximo exponente de la canción y del cine nacional. Con su carisma y talento natural ganó el corazón de millones de fans en México y en toda América Latina, así como también su fama llegó a otros continentes. Aparte de su talento y carisma natural, Pedro Infante es muy conocido por su fama de mujeriego y son varias las mujeres del medio del espectáculo las que en algún momento fueran pareja del ídolo de Huamuchil, como también fue conocido. La mujer más importante y la primera en la vida de Pedro lo fue María del Refugio Cruz Aranda, su madre. Mantenían una relación muy estrecha y él le hizo la promesa de trabajar para ella hasta el último día de su vida. Su primera novia la tuvo en su natal Huamuchil a los 17 años y no se llegaron a casar pero procrearon a Guadalupe Infante. El nombre de este primer amor de Pedro fue Guadalupe López y eran ambos de la misma edad. Pedro se hizo cargo de la manutención de su primogénita. Posteriormente conoció a María Luisa León, quien era 10 años mayor que él y también era de su pueblo, de Huamuchil. Se casaron en 1937 y ella fue la que lo convenció de ir a la Ciudad de México para buscar una oportunidad como cantante. Cuando Pedro era ya famoso, se separó de María Luisa, pues tuvo un romance con la bailarina Lupita Torrentera, con quien llevó un noviazo y con la cual procreó tres hijos, Graciela, quien murió a los pocos meses de nacida, Pedro y María Guadalupe. La relación terminó cuando Lupita se enteró que Pedro andaba con Irma Dorantes, joven actriz a la que Pedro conoció en las grabaciones de la película No desearás la mujer de tu hijo, donde Irma tenía 16 años y Pedro le duplicaba la edad, pues tenía 32. A los tres años de relación decidieron casarse en Yucatán, para lo cual tuvo que falsificar Pedro la firma de María Luisa y así obtener el divorcio, lo cual le trajo como consecuencia la anulación de su matrimonio con Irma Dorantes. Posteriormente, tuvieron una hija que fue Irma Infante. Una mujer también muy importante en la vida de Pedro Infante fue Blanquistela Pavón, con quien nunca tuvo un romance, aunque el público y los medios lo llegaron a considerar la pareja inolvidable de la pantalla grande. Entre las películas que compartieron juntos están Cuando lloran los valientes, Vuelven los García, Los tres o Aztecos, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y La mujer que perdí. Fueron ambos grandes amigos, aunque no tuvieron un final muy bueno, sino todo lo contrario, un final trágico, pues Blanquistela Pavón murió el 26 de septiembre de 1949 en un accidente de aviación, con tan solo 23 años de edad. Ocho años después falleció el ídolo de México, a los 39 años, también por un accidente de aviación. Cuando Pedro Infante y Sara Montiel grabaron la película El Enamorado, se dice que no se soportaban, lo cierto es que resultaba todo lo contrario, y de esa relación nació una hija a la cual tuvieron que dar en adopción por problemas con un político muy poderoso en México en ese entonces. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.